Warning Рews Renh Rews ここ Bienvenidos a temas al canal Hoy estamos aquí con Rews Play Reews Hola que tal Hola 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 Sabes donde éte te ha ido hoy Pre So 에 Que te ha ido al mundo de Los Simpsons Mira Mira Ah Aquí yo ya he estado Esta es la casa de Flanders Nooo, esta no es la casa de Flanders La casa de Flanders es nada de lo ¡Es Krusty Burger! Adiós, me voy a comer una hamburguesa ¡Pero vuelve! ¡Vuelve, Rius! Vale, vale, me voy ¿Sobres para qué te he traído? A ver, déjame adivinarlo Hay dos cofres Hay un contador Hay cabecitas Un escondite Hoy vamos a esconder cabezas De los compas O sea, que tú vas a estar entre ellos Entre esas cabezas, claro Si no, pues si no ¡Estás liado, David! ¡No sabes hablar! Lo voy a explicar, ¿vale? Vale Mira, David, para jugar a esto Lo que hay que hacer es Escondemos las cinco cabezas, las ocho, las nueve, las diez Las que seamos de los compas que tenemos aquí Uno en la casa de los Simpsons, otro en la casa de Flanders Así después los dos los escondemos Lo dejamos todo listo para poder buscarlo a los demás Tenemos cinco minutos cada uno para esconder las cosas Y de una vez que las escondamos Tenemos que buscarlas en la otra casa del otro Y de otra cosa en la casa del otro persona Para encontrarlas Lo dejamos todo perfectito Todo muy bonito Todo perfecto ¡Tavi! ¡Que te has dormido! No Solo he cerrado los ojos Nada más Te has dormido otra vez Como siempre, cada vez que explico algo Vamos a esconder las cabezas, ¿vale? Que tenemos aquí los cofres Como estaréis viendo Tenemos la cabeza de los nueve compas que hay, ¿vale? Somos nueve ya Antes éramos ocho Sí Yo voy a ser el décimo David ¿Qué? Tú no vas a ser el décimo jamás Vamos a esconder las cabezas, ¿vale? Tú vas a esconder las cabezas en mi casa, ¿vale? Sin que yo vea donde lo vayas a esconder Y yo mientras voy a ir a la casa donde vayas a estar O sea, donde vas O sea Aprende a hablar con David Aprende a hablar con David Bueno, Ríos, pues mira Te voy a explicar Te voy a explicar cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Muy bien, chica Yo, ¿vale? Tú Voy a coger las cabezas del cofre ¿Lo coges? Sí, exacto Voy a ir a la casa donde vayas a ir tú A la casa donde voy yo Sí Exacto O sea, tu casa como va a ser la de Flanders Pues yo voy a ir allí ¿Vale? Flanders, sí Y voy a esconder todas las cabezas, ¿vale? Todas las cabezas allí Sí, sí Exacto Entonces tú vas a ir Mientras a la casa Yo voy a la casa de los insons Sí, sí No me repitan las cosas 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 Pues venga, vamos Vamos a esconder las cabezas Yo ya tengo puestos creativos Venga, vamos para la casa Vamos para la casa Venga David 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 Corre, ven 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 Corre, corre Corre Madre mía Corre Han robado la casa de los insons ¿Qué pasa? ¿Cómo que han robado? Han robado ¿Qué ha pasado aquí? Han robado la casa de los insons Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué la han cargado todo? Yo escondo las cabezas En esta casa mejor ¿Vale, David? No Si la idea era hacerlo aquí En esta casa Claro Sí, sí Yo las escondo aquí Ala, adiós Adiós Te cierro la puerta Adiós 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 Vamos a poner aquí una Donde no se pueda ver A ver si Vale Ahí tengo una escondida Yo también Hay que intentar Escondir las cabezas Pero muy bien O sea, en plan En plan No me lo pongas muy difícil, eh No me lo pongas difícil No, no ¿Cómo te voy a poner yo Las cosas difíciles, David? Por favor, eh Yo ya Yo ya he puesto dos Yo también ¿En serio? Sí Vale La siguiente va a ir ahí Uy, bueno Uy, eso no me ha venido ya Ahí Aquí Ya he puesto tres Pongo esta por aquí Espartanos ¿Cuál es nuestro oficio? Au 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 ¿Te estás haciendo daño? No, no No Como te estás quejando Au, au Au ¿Qué narices? Bueno Muchas gracias Vale Uy, qué fácil Te la estoy poniendo Por Dios, David Te la estoy poniendo muy facilitas Para que las adivines todas Muy rápido, eh Yo también Yo también te las estoy dejando Muy fácil Muy fácil Al lado de una vaca hay una, entonces Porque son muy fáciles Y la última La coloco Yo ya te estoy poniendo la última, eh Yo Yo Me falta solo una Y ya termino A ver, a ver Por lo mismo que yo Esta, esta Esta, esta Esta, esta Vale Listo He terminado Van a empezar tú a buscar ¿Qué te parece? Vale, perfecto Perfecto Tienes Vamos a la puerta Y tienes cinco minutos, eh Venga, empieza en tres Dos Uno Tiempo, tiempo, tiempo Busca, busca A ver, a ver Eh, eh, eh He encontrado a Raptor He encontrado a Raptor A Raptor Ya lo tiene Una Ay, no se ve No se ve la cabeza de Raptor Pero es Raptor Una Raptor fuera Eh Uh, Flex No Otro que encuentra Dos Flex Soy muy bueno jugando a esto Uy A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Aquí no hay ninguna ¿Seguro? Sí ¿Seguro? Vale Pues si no hay Yo voy a tener en ti Eh Eh ¿Te estás riendo? Aquí tiene que haber alguna Pero yo no veo ninguna Bueno, luego venga por ella A ver A ver, a ver, a ver Aquí, aquí 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 no veo ninguna Aquí no, aquí no hay ninguna ¿Quién es que no hay tampoco? No, no veo ninguna ¡Joder! Me las han puesto muy difíciles Aquí tampoco hay ninguna Joder, al final ¿Y en el patio? ¿Has puesto en el patio? Sí ¿Has puesto? ¿Has puesto? Mmm ¿Has puesto en el patio? No ¿Seguro? Sí, tampoco me he puesto en el patio Vale, me confío muy poco de ti, eh Qué raro que aquí no haya ninguna A ver Vamos a la casa No, ahí no hay Oye, es que yo no soy un perro Eh, eh, eh ¡Jajaja! ¿He encontrado a Mai? Vale Tres Llevo tres 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 llevas ¡Oh! ¡Mira! Aquí está Nius ¿Por qué no encuentras? Cabezón Cuatro ¡Oh! Esto está funcionando muy complicado A ver Eh ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Poso 5! ¡Uy! ¡Uy! Sí, sótano y todo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Pues no tiene ninguno Mmm Esto me está haciendo compl... no 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 es una cabeza eso eh yo creo que se esta forzando no? si se esta forzándose tu primera cosa esta estima venga 6 6 como voy de tiempo? te quedan pues llevas 3 minutos 122 enserio? oye esto 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 Tully enserio? me he dado cuenta por lo mirado? llevas 7 a ver uy me faltan 2 a ver pongámonos en situación donde puede estar? a ver a ver a ver hola y victor que tal que tal? pero porque la encuentras? 8 te queda 1 no lo vas a encontrar no la vas a encontrar a lo mejor no la vas a encontrar no la vas a encontrar aqui no hay nada no lo encontrar no 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 joder ya tienes al al medio al medio tampoco! 10! no 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 tengo que contarlo 5 4 3 1 0 tiempo 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 el último yo sé que yo creo que lo has visto y no te has dado cuenta en serio si es de aquí mira no puede ser no no puede ser no está ahí el mayo puede ser yo soy tu mayo vale pues mira yo he encontrado a ver a raptor le he encontrado a ver a esparta también le he encontrado a no hay víctor también he encontrado a flex encontrado a mike también a mike también a ver a ti también a trolle también le he encontrado ya 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 el que se esfuerza también entonces sólo te ha quedado mayo sí pues david me toca buscar vamos venga vamos 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 si quieres saber cuántas que veces encontré yo donde las escondió david y cómo lo hice y si gané o perdí esta partida tendréis un vídeo en el canal de david explicando y bueno y viendo cómo queda todo así que suscríbete al canal david que está en la descripción y vamos a verlo vamos 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 a ver